Hola, ¿por qué? Porque no sé vivir de otro modo si no es como emprendedor, es como siempre he ganado el dinero, lo aprendí así de mi papá y ahora mantengo a mi familia a través de este mismo modo, emprendiendo. Y esta vez con trabajo en madera, mi trabajo se llama tabla rusticana y ya llevo tres años en esto trabajando. ¿Lo que está haciendo es generar cambios positivos? Yo creo que sí, genera cambios positivos en la inmediatez en mi familia, en nuestra vida y en nuestros clientes porque sé que se sienten orgullosos al adquirir una pieza como la mía. ¿Y qué haría con los 50 millones? Crecer herramientas, dedicarlas a mi negocio, pero poder producir más tranquilamente sin la soga al cuello de todos los meses a ver si voy a tener capital o no para trabajar. Eso.